Vamos a tener un entrenamiento especial, un entrenamiento de defensa personal. Vamos a jugar al Present Kiss. Vamos a formar dos equipos, tal y como estáis situados. Yo os voy a dibujar en la frente a un número con una letra. Habrá un equipo que se dan los números y habrá otro equipo que se dan las letras. Y después seguiré explicando el juego. Espera que me explique yo, me insisto. Uno, dos. Mira, Juan, me quedo en blanco. A, si va allá. B. B en el Z. D, que vota. Cuatro. Cinco. Luego se me olvidará esto y saldrá a calle con el número en la cara. Diez. Va muy lento, eh. Números blancos, letras, amarillas. J. ¿Yo cuál soy? La E. La E. Todo el mundo tiene que recordar que hay diez números y que las letras llegan hasta la K incluida. ¿De acuerdo? Que nadie diga veintidós Zeta porque no valdría. Diez números y hasta la K. Ahora, para continuar explicando el juego, nos sentamos en el mismo orden en el que estamos. Veamos. Veamos. ¿Estáis acentos? Esto es todo la letra que pasa personal. Es un poco duro. Supongamos que yo soy una letra. Que la letra H de I con la K. No soy la E. Me pongo en el medio. ¿De acuerdo? Y digo, atención, y digo una letra y un número del resto. Recordad dos seis letras. Si digo, por ejemplo, la letra E, E tiene que salir a protegerme. Y si digo, por ejemplo, siete, siete, es mi atacante. Recordad que yo soy letra. ¿Vale? El opuesto al que está aquí ataca y el que es del mismo equipo lo tiene que defender. ¿Qué tiene que conseguir el atacante? Darme un beso en la mejilla. En una de las dos. No vale aquí ni vale en la frente. Tiene que ser en las mejillas. En una de las dos mejillas. ¿De acuerdo? Y mi defensor tiene que evitar que me den el beso. Y a su vez, tiene que conseguir darle un beso al atacante. ¡Uf! ¡Madre mía! Bueno, se lo tiras encima. El siete. El que pierda se quedará aquí. Si hay duda, yo diré quién se queda. Que estaré fuera y ya está. Entonces, vamos a hacer una primera de prueba. ¿Os parece? Sí. Entonces, yo digo, para la primera de comunicaciones. Todo el mundo tiene que estar sentado. Más o menos a la misma estación. Un poquito más para atrás. Que sea más circular. No tan delíptico. La persona está en el medio. Yo... Miro para un lado. Miro para otro. Miro para otro. Por aquello de pensar. Si es que no ha salido alguien. Llamarlo. Y digo... ¡E7! ¡Pelea de gatas! ¡Pelea de gatas! ¡Pero! 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 Estar tirado por el suelo. Entonces, ¿Qué ha pasado? Me ha dado el beso. ¿Vale? Y tú no has podido defenderme. ¿De acuerdo? Tú te quedas. Y yo me voy. Al sitio que tú habías dejado. ¿Te has acuerdado que tienes que darle un beso a ella? Ella ya que lo has intentado porque yo no he visto nada. Pero en el que te amo. Pues que... Vale, vale, vale. Presi, Kiss. Empezamos ya. H se queda. Muy bien, te toca H. Teresa. No lo han dado. No lo han dado. Entonces no suyo. Te queda. Te queda. Te queda. Te quiero. Te quiero que no te quiero. Ay, vale. Eh, nueve. ¡No! ¡No! ¡Mueve, te quedas! ¡Mueve! ¡Muente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tú te tienes que defender, ¿eh? Tú defiéndete. Que tú no te dejes dar el beso. Apártate y defiéndete del número. No te dejes. F2 ¡Ah! ¡Ah! Es que no puede haber un abrazo de los... ¡Madre mía! ¡Qué mucho amor! ¡Paja, ahí, sí! ... A ver... ¡Cuatro E! ¡Cuatro E... Eh, sabes que te tienes que defender, eh Que aquí la gente sale ahí en medio y no se defiende Se queda ahí coladita Saca las uñas Se hace la chapa Pues... Seipe Se te ha perdido tú, has perdido Se te ha negado, pero me toca a mí, no, si se ha dejado ella No me ha dado tiempo 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 Me ha dado tiempo Eh, es que hay que ir ¿El qué? Es que... ¿Te quedas dulce? Venga Eh... J8 ¿Te quedas dulce? ¡Dios a dormir! ¡Dios a dormir! ¡Dios a dormir! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Ahhh! 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 ¡Ya me va a tener un marco! Y cinco. ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Sí, es! ¡Sí, es! ¡Ahhh! ¡Y ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No me quise! ¡Ánimo, cinco! ¡Ánimo! ¡Vamos a llamar a la ley! ¡Rota y va a llamar! ¡Venga alguien que está ahí! ¡Sí! ¡No me necesito de desayunar! ¡No me necesito de desayunar! ¡No me necesito de desayunar! ¡Gracias! 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 Dos últimos turnos Uno de ese Uno de ese Uno de ese Uno de ese Vale, vale ¡Gracias! Última oportunidad Esto como dicen en pádel, bola de oro ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Vamos, pero! ¡Vamos! ¡Vamos, pero! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.